Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día especial. Dios lo creó para ti y para mí. Por eso, recuerda que en Cristo tienes la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Que hoy pueda ser un día victorioso para ti. Y desde aquí, te mando un feliz sábado. Bienvenido una vez más a la devoción matutina para jóvenes. Que hoy nos trae como título. Poder de lo alto. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 21 verso 22 que nos dice. Todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Cierta vez el doctor William Sadler y su esposa, ambos psiquiatras cristianos, procuraban ayudar a una mujer que tenía un problema neurótico persistente y difícil a pesar de su refinamiento y educación. Sin embargo, la paciente no respondía bien al tratamiento. Finalmente, el doctor Sadler le dijo a su esposa que no esperaba ninguna mejoría hasta que la paciente decidiera ordenar su mente. Cuando su esposa le preguntó cuánto tiempo demoraría ese proceso, el doctor Sadler contestó. Probablemente un año o más. ¿Cómo resolvió el caso? El mismo doctor Sadler dice. Imagina en mi sorpresa cuando esta paciente vino a mi oficina unos días después y me dijo que todos sus problemas habían desaparecido. Había hecho lo que antes había dicho que nunca podría hacer. Además, me informó que había puesto en práctica todo lo que había pedido como parte de su proceso de curación. Había realizado cambios en su vida social, familiar y personal y había realizado numerosas confesiones y rectificaciones mentales y morales que parecían imposibles de lograr. Cuando le pregunté asombrado cómo había podido hacer todo eso y realizar un cambio tan grande en ella misma y en su relación con los demás en menos de una semana, me contestó sonriendo. Sucede que una amiga me enseñó a orar. Esta historia nos demuestra el poder de la oración cuando se hace con fe y sinceridad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La Biblia nos dice que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Jesús mismo nos enseñó a orar y nos animó a hacerlo con perseverancia y humildad. Él nos prometió que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Piensa por un momento todo lo que puedes lograr al dedicar un momento especial para cada día para estar en comunión con Dios a través de la oración. Elena N. White escribió Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿No es maravilloso saber que cada vez que elevamos nuestros pensamientos a Él, podemos hablar con el Rey del Universo? Toma la decisión de conectarte con el poder de lo alto a través de la oración. Así es querido joven, en la oración hay poder. Así podemos conectarnos con nuestro Creador. Permítete hoy hablar con el Rey de Reyes, con tu Padre Celestial y recibe sus bendiciones. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!